En primer lugar, quiero felicitarlos por la actuación del día de hoy, el paso firme con el que se han desplazado, acompañado del Comité de Aula. Para quien habla, quien nunca llevó la escolta, es una envidia de verlos a ustedes realmente llevando el bicolor nacional. ¿Cuántos de nosotros quisiera tener esta oportunidad? Porque realmente, trabajar por la patria no es trabajar por un suelo, no es trabajar solamente por mi familia. La patria está constituida por todos los ciudadanos, y al llevar la bandera, Ahora estamos pensando en el Perú, en una patria mejor, más culta, más libre y menos dependiente. Gracias al Quinto D, a la profesora tutora y a todos quienes han hecho posible el esfuerzo de esta jornada de rendición, de honor a nuestra patria. Un aplauso para ello, por favor.